Estamos en comunicación con el candidato, el doctor, Alberto Rodríguez Sá, candidato a presidente. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va, Alberto? ¿Cómo piensa usted que, en principio, voy a comentarle algo para los oyentes y recordarle a usted. ¿Qué tal? Tuve la posibilidad de estar en San Luis Digital hace unos días y no conocía a San Luis y me he llevado la sorpresa de sí creer lo que ustedes están planteando. En principio, ¿no? Y con todo respeto se lo digo. Porque desde acá uno siente que algunas cosas por ahí pueden ser inverosímiles, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, y le repito con todo respeto, le pregunto, ¿qué posibilidades tiene usted, qué posibilidades cree tiene usted de ser presidente de la República? Mirá, estoy luchando... Yo primero no bajo los brazos. No bajo los brazos. Primero, eso es muy importante. Segundo, tengo que luchar contra el pensamiento único, contra la cultura política. Que todos llaman y preguntan, ¿cómo va a ser si el señor Raya ganó? Bueno, eso no es democracia. Tenemos una democracia que está vulnerada en ese momento por este tipo de cuestiones. Se llama el pensamiento único. Es una elección. Se supone que en la elección, todas las protagonistas tienen que tener confianza y fe en la democracia. Bueno, cuando aparecen de nuevo las encuestas que ya sabemos que mienten, igual el mundo de la política y la cultura política aflandean esas cosas. No hay que bajar los brazos, no hay que bajar los brazos. Yo voy a intentar estar segundo y si puedo estar en el balotazo. Tenemos aquí llamados de oyentes que consultan sobre... Ajá, está bien. A ver, quería decirle esto entonces, sí, porque se cruzan los mensajes. Respecto de la provincia de Buenos Aires, sabemos que su hermano Adolfo se bajó de la candidatura. Que bueno, muchos lamentan que se haya bajado de la candidatura, ¿no? Porque hay muchísima gente que lo hubiera votado, pero bueno, así por una cuestión judicial, así fue, ¿no? Digo, ¿usted qué posibilidades, respecto de los planes de vivienda que mucha gente está diciendo dentro del país? Dice, ¿es posible que esto puedan hacerlo en el resto del país? Porque aquí hay, bueno, es muy distinto San Luis por una cuestión poblacional y además por una cuestión, se diría, política, ¿no? Bueno, aquí en el resto del país hay muchísimas estructuras, hay corrupción de por medio, hay un montón de cosas que tendría que sortear usted. ¿Cómo podría ser para llevar adelante estos planes de vivienda, respecto de la seguridad? ¿Cómo manejaría esos temas? La primera vez tengo que contar algo, el Sede Adolfo nunca se bajó. Adolfo lo impugnaron y el argumento de la Junta de Estudar fue que Adolfo no había pasado por la interna del 14 de agosto. Bueno, porque eso es la provincia de Buenos Aires, sabe que Adolfo lo impugnó. Aprobó perfectamente, es un 1,5 punto, pasó por muchos puntos encima de eso. La Junta Electoral de Buenos Aires, por la información que hizo el doctor Dualde, termina proscribiéndolo. Adolfo está proscrito. No podemos llevar un candidato si no nos autoriza la ley. En este caso la ley la establecieron, la proscripción viene del doctor Dualde y de la Junta Electoral. Pero nosotros aquí tuvimos que elegir entre los que están luchando, el que nosotros consideramos que está mejor posicionado. Y ese es Francisco de Narváez. Nosotros vamos a llevar de candidato a Francisco de Narváez. Si él triunfa seguramente va a ser el plan de vivienda. Vivienda seguro, no hará ese, será uno parecido. Pero se va a abrir la agenda, se va a abrir la agenda de la vivienda. Segundo, San Luis tiene el 1% del presupuesto nacional, el 1%. Si la Argentina hubiera hecho lo mismo que San Luis, hoy tendríamos 6 millones de viviendas. Entonces, ¿cómo es posible? Lo que pasa es que, bueno, si el gobierno nacional pone el ministro de vivienda al señor Schock Lender, y bueno, pasan estas cosas. Está bien, es duro que haga este tipo de reflexiones, porque, bueno, muchísima gente evidentemente ha votado al gobierno nacional, por lo tanto, es bastante duro recibir estas respuestas. Si votan de esa manera, bueno, que le piden vivienda a Schock Lender, si es un que ha votado, bueno, si vota bien, bueno, eso se llama elecciones, no se puede votar a Schock Lender y pedirle a mí que yo haga las viviendas, que si yo no tengo poder para hacerlo, me tienen que votar primero, voy a la presidencia de la nación, a la gobernación de Buenos Aires, y hacemos los planes de vivienda, eso es el juego democrático. Y respecto de la seguridad, Alberto Rodríguez, ¿cómo llevaría adelante esto? Porque ni siquiera hay radares en la República Argentina. ¿Cómo llevaría adelante el tema del narcotráfico? Hay un montón de temas que tienen que ver con la seguridad. El sistema del narcotráfico es que tomamos muy en serio, porque estamos a un paso de que, bueno, se instalen las mafias y que después no gobiernen las mafias, si es que ya no nos están gobernando. Si es que ya no nos están gobernando. Entonces, bueno, esto por supuesto hay que tener radares y tiene que trabajarse distinto el concepto de soberanía. Tiene que participar todos los organismos de seguridad, inclusive las fuerzas armadas en el tema de los radares y en el tema del control del cielo argentino. Porque esos aviones vienen de afuera, de afuera del país. Y de hecho, bueno, es parte de la inseguridad del narcotráfico y de todas las cosas que pasan. Doctor Rodríguez, le agradecemos por este contacto, lo vamos a estar llamando seguramente en la próxima semana y también recordamos que mañana a las 16 horas el equipo técnico de la Universidad de San Luis va a desarrollar una charla, esto es para todos los oyentes de aquí, de la ciudad de La Plata, en el salón de la Cámara de Comercio, esto es en 53, 720, esto es entre 53, 9 y 10, a las 16 horas. Así que vamos a convocar... ¿Te puedo pedir un favor? Sí, por favor, doctor. ¿Cómo no? Mira, mira, nosotros tuvimos problemas que en La Plata no hubo boletas, nuestras. Entonces yo le pido al ciudadano de La Plata que nos quiera votar, que haga igual, igual como si fuera al aeropuerto a tomar un avión. Lleve el pasaporte en la mano, el pasaporte es el voto. Lleve el voto en la mano, como lo quiera usar, como lo quiera usar. El de presidente, el de gobernador, las listas, como le parezca que tiene que votar. Pero lo lleve en la mano, lo lleve en la mano. Lo pone en el bolsillo, las mujeres saben dónde lo tienen que comer, y cuando llega al cuarto oscuro, espera o no esté en la boleta, votamos como queremos. Como quieren los que se roban la boleta, los que manchan el sistema electoral argentino. Como en la época de la abuela, Alberto, era así. La boleta escondida. Cada uno llevaba el voto en la mano. Bueno, doctor, le agradecemos por su sugerencia. Que tenga usted muy buenos días. Gracias. Era el doctor Alberto Rodríguez Sá, candidato a presidente por compromiso federal.